Llegué a la Concagua EcoFest 2024 en Calle Larga. Un festival que además de crear conciencia en la familia, enseña a los niños sobre la importancia de la naturaleza, la flora y la fauna. Además me encontré con unos payasitos llamados Sucucho y Bombón. ¡Uff! Demasiado, demasiado chistosos. En el Centro Cultural Pedro, allí Reserva, se vive realmente una fiesta ecológica. Una instancia que la puedes vivir tú también hasta las 21 horas. Hay food trucks y también cerveza artesanales, jugos naturales, de todo, de todo. ¡Papa pleto! Ven a aprender y a pasar un momento agradable. Si quieres, ven con tu perro o con quien tú quieras. Un lugar que además da espacio a los emprendedores. ¿Sabías, por ejemplo, que el quisquito rosado de las coimas está en peligro de extinción? ¡Te esperamos! Este es el panorama que tú no te puedes perder en Calle Larga, provincia de los Andes, región de Valparaíso. ¡Chao! ¡Te espero!